Yo espero que sí, sé que se están haciendo ingentes esfuerzos por parte del equipo del presidente Macri para llegar a ese documento, sé que toda esta noche han estado trabajando en ese sentido y me parece que es la apuesta que tenemos que hacer, que este evento que pone fin a un año largo de trabajo por parte de la Argentina, ese documento plasme un acuerdo que obviamente va a estar lejos de ser un acuerdo maximalista pero por lo menos va a mostrar la capacidad de generar concentro entre todos los miembros del G20. Susana, si ese documento final no incluye el Acuerdo de París, es decir, la lucha contra el cambio climático, ¿se puede hablar de un éxito? En primer lugar, entiendo que lo que se está haciendo es buscar un lenguaje que sin hablar del Acuerdo de París per se porque como sabemos no solo Estados Unidos ha salido del Acuerdo de París, hay algún otro país que lo ha hecho también sin mencionar el Acuerdo de París se pueda hablar de los objetivos que el Acuerdo de París ha planteado quizás esa sea una manera de restaurar un cierto compromiso por parte de todos los miembros incluyendo aquellos que se bajaron del Acuerdo de París. Por supuesto todo esto es un equilibrio inestable y como les dije al principio está lejos de ser la posición maximalista a la que uno aspiraría cuando se juntan los líderes del mundo. También hay que reconocer que se juntan en un momento muy complejo, en un momento muy complejo en dos líneas de acción en particular, por un lado del tema comercial y por otro lado del tema del cambio climático. Entonces todo lo que signifique ser capaces de traernos de nuevo a la mesa a todos y llegar a acuerdos básicos con todos es un avance en el sentido de que no estamos yendo inexorablemente a un aislacionismo sino que todavía tenemos expectativas de poder generar soluciones compartidas. Yo creo que eso es un avance, no es lo de máxima, no es lo que todos aspiraríamos, aquellos que creemos en multilateralismo pero sería sin lugar a dudas un éxito por parte del gobierno argentino que logra esto en el G20 cuando en el G7 y en la cumbre de Asia-Pacífico no hubo declaraciones. ¿Usted cree que la cumbre puede colaborar con las esperadas inversiones a nuestro país o que esas inversiones más allá de los buenos lazos personales que haya con la Argentina solo llegarán cuando haya seguridad jurídica y opciones rentables para aquellas empresas del resto del mundo? Hay varias cosas que reconocer en esto. La primera es que Argentina sea un socio estable, un socio previsible, serio, confiable, profesional es un punto, un requerimiento, una necesidad básica y creo que lo que se está logrando con el G20 prueba que la Argentina está en ese nivel. Ahora, hay distintas realidades con distintos países. Cuando uno se vincula con China, China tiene una economía muy centralizada en la cual el gobierno tiene un manejo sobre las empresas que es realmente de un alto porcentaje. Entonces, cuando se vincula con China puede ser que la relación gobierno a gobierno de manera relativamente rápida logre inversiones o aumentos de comercio. Cuando se vincula con un mundo más occidental como puede ser Estados Unidos o Europa las empresas no se rigen por las decisiones de los gobiernos. Entonces, las empresas miran a los gobiernos para ver si hay esa mínima confiabilidad y confianza que es el prerequisito para la relación. Después de allí harán sus planes, harán sus ejercicios y definirán en qué momento se producen las inversiones. Entonces, nada de esto es automático, pero todo esto construye un camino en ese sentido. Susana, ayer, hablando de China, ayer, luego de la reunión entre Donald Trump y el presidente Macri, Sarah Sanders, la vocera de Donald Trump, salió a decir que Donald Trump y Macri habían hablado sobre las actividades depredadoras de China. La Cancillería trató de desmintir que se hubiese hablado de eso, pero quedó la impresión de un incidente diplomático que no estaba muy previsto. ¿Cuánto perjudica esto al presidente Macri, que mañana se va a reunir con el presidente Xi, por un lado, y cuánto desierto hay en que realmente hablaron Donald Trump y el presidente Macri sobre esto? Bueno, yo no estuve en la reunión, así que no puedo saber exactamente qué pasó. Sí vi la reacción que tuvo la Cancillería, el señor Canciller, y creo que claramente ha definido que de parte de la Argentina nunca se usó un lenguaje como eso. Normalmente, cuando se hacen los comunicados después de reuniones bilaterales, se acuerda el lenguaje que se va a comunicar. Evidentemente, lo que ha pasado en este caso es que la Casa Blanca, porque fue la Casa Blanca la que comunicó esto, reflejó algo que probablemente el presidente Trump haya dicho, y lo reflejó de manera tal que nos asociaba. Creo que la distancia que tomó la Cancillería fue importante, porque nosotros tenemos que, en este sentido, estar equidistantes de las dos posiciones y maximizar las oportunidades para nuestro país, ¿no? Malcorra, le quería preguntar por la presencia del presidente de Arabia Saudita, del príncipe, perdón. Este hombre está acusado, acusado por el momento de ser el presunto autor intelectual de un crimen. Y él recorre nuestro país y se fotografía con los líderes del mundo y no ha habido, digamos, ante un presunto autor intelectual de un crimen, ninguna crítica o señalamiento en particular. ¿Por qué, ante un hecho de esta gravedad, nadie parece que quiere enemistarse con el príncipe árabe estando presuntamente involucrado en esto? ¿Cómo se tolera esto? Bueno, el príncipe heredero que ha sido quien encabezó la delegación de Arabia Saudita, como usted bien dice, está vinculado, presuntamente vinculado, con un hecho que ocurrió en Turquía, que fue la muerte de un ciudadano árabe, saudí, que estaba residiendo en Estados Unidos. Todo esto está en un proceso en el cual todavía no hay determinación de los niveles de responsabilidad. El gobierno turco insiste en presentar esta documentación, pero aún no hay un caso que esté probado en este sentido. Human Rights International presentó un caso ante la justicia argentina, teniendo en cuenta que los casos de lesa humanidad, como sería este, tienen jurisdicción internacional y Argentina constitucionalmente ha adherido a eso, y entiendo que la justicia argentina ha iniciado un proceso en este sentido. Mientras que esto sea así, no hay mucho espacio para producir hechos que acusan realmente al príncipe heredero. Hay preocupación, hay una enorme preocupación por parte de todos, yo creo, pero lo que se puede hacer en concreto es muy limitado. Entre otras cosas, debo decirles que Arabia Saudita será quien tenga la responsabilidad de la presidencia del G20 después de Japón, por lo cual va a ser parte de la troika a partir de que se retire Alemania después de nuestra presidencia, y Argentina va a compartir esa troika con Japón y Arabia Saudita. Es decir, que hay ciertas necesidades de mantener el vínculo, más allá de los vínculos bilaterales, en el marco del G20. Es una situación difícil, es una situación incómoda, yo creo que todo el mundo hubiese preferido que la delegación saudí no hubiese sido liderada por el príncipe heredero, pero esa es una decisión saudita, no hay nada que se pueda hacer desde la óptica de la Argentina y expone a todo el mundo a una situación muy difícil de manejar. Susana, en el plazo de una semana, la Argentina ha sido escenario de dos hechos muy contrastantes. Esta cumbre que transcurre con una calma increíble, y por el otro lado, hace una semana también, una superfinal que debió ser suspendida y ahora trasladada a otro país por la violencia. ¿Cómo ese mix de señales se conjugan en la imagen argentina respecto de los inversores que tanto busca el presidente Macri? Bueno, claramente lo que pasó el fin de semana pasado es profundamente lamentable. Lo que estamos haciendo en el G20 prueba que la Argentina tiene capacidad para manejar las cuestiones de seguridad de una manera totalmente responsable. Tenemos en este momento el 85% del Producto Bruto Interno del Mundo representado a través de sus líderes, y como ustedes indican, la cosa hasta ahora ha funcionado con una ejemplaridad en el manejo que es de estándar internacional. ¿Qué pasó la semana pasada? Bueno, evidentemente el estándar con el cual se manejaron los controles que no correspondían el mismo que el del G20, obviamente, pero se bajó tanto ese estándar que llegamos a una situación de ciudad tomada en un cierto sector de Núñez, cerca de la cancha de River. Eso es muy deplorable porque lo vimos en primera plana de todos los diarios del mundo, ya no de los diarios deportivos que venían hablando mucho de lo que significaba esta final para la Argentina, para Latinoamérica y para el mundo, el mundo del deporte, y el fracaso que esto representó nos puso bajo una luz muy negativa. Yo creo que tenemos que reconocer a los argentinos que hay una asignatura pendiente en esta cuestión, una asignatura que tiene muchos aspectos porque algunos han dicho que eran muy pocos inadaptados, es cierto, pero también es cierto que si son muy pocos debiéramos ser capaces de contar la situación. Yo no creo que llegue al extremo de cuestionar las inversiones, como recién decía usted, pero sí creo que muestra que la Argentina aún no ha llegado a un grado de madurez y que tiene estos momentos de infantilismo o de barbarie total y al mismo tiempo tiene los momentos que estamos viviendo ahora de un G20 manejado con ejemplaridad y tenemos que ser capaces de que ese sea nuestro estándar permanente. Susana, ¿cómo hace nuestro país, cómo hace el presidente Macri para caminar en equilibrio entre el respaldo que dio Estados Unidos al Fondo Monetario con nosotros garantizando un préstamo histórico, dando un apoyo al gobierno de Macri, lo cual le genera en un punto una deuda no sólo económica sino política a Trump y por otro lado mantener un buen vínculo con la República Popular China y principal comprador de nuestros productos cuando ellos están enfrentados? Eso se llama diplomacia. Ese es el trabajo que hay que hacer cuando uno se vincula inteligentemente con el mundo. Yo destaco y rescato el apoyo que dio Estados Unidos en el Fondo Monetario. Debiera decir que no fue sólo Estados Unidos, pero obviamente el apoyo de Estados Unidos fue significativo. También debo decir que cuando recién asumió el presidente Macri y estábamos en una situación desesperante porque no sabíamos qué nos encontrábamos en la transición con los holdouts y todos los demás, China reconfirmó y agrandó el swap que teníamos entre los países. China también ha jugado en momentos importantes algunas cartas interesantes y de hecho hasta donde entiendo en la reunión de mañana se va a ampliar ese swap. Es decir, se le va a dar a Argentina todavía un oxígeno mayor más allá de lo que se obtuvo con el Fondo Monetario. Entonces, estos son los grandes equilibrios inestables. Esto significa insertarse inteligentemente en el mundo, saber cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras necesidades y nuestros objetivos y desde allí hablar, yo diría que de igual a igual, con respeto y desde el respeto, con todos y definir cuáles son las cosas que se pueden avanzar y aquellas en las cuales no estemos de acuerdo, que las habrá, decir, bueno, en esto estamos de acuerdo en disentir y que todo se respete de una manera razonable. Obviamente no es fácil, obviamente todos presionan, obviamente hemos visto lo que pasó con las declaraciones de la vocera, del presidente Trump después de su reunión, pero tenemos que ser capaces de generarnos ese equilibrio tan, tan inestable que la diplomacia maneja y hacerlo para el bienestar y para las ventajas que la Argentina tiene que conseguir. Ahora, Susana, lo que usted escribe suena como un buen ejemplo de diplomacia, pero también suena bastante teórico, porque, por ejemplo, en una alianza con el presidente Trump, que tiene un carácter muy volátil y exige fidelidades bastante difíciles, eso suena bastante improbable, semejante diplomacia e inserción inteligente cuando la política o el carácter de un presidente te lleva para otro lado. El presidente Trump siempre se ufana de ser un dealmaker, un cerrador de tratos. Cuando el presidente Trump empuja por ciertas cosas, uno tiene que ser capaz de decirle, perfecto, yo estoy de acuerdo en esto, pero necesito conseguir esta otra cosa. Y como les dije antes, una de las grandes diferencias es que la capacidad del gobierno americano de lograr que en forma directa una empresa tome una decisión es muy limitada. Entonces, en ese sentido, hay que ser, no es teórico lo que yo planteo, es bien práctico, eso es lo que es negociaciones en la diplomacia y son las negociaciones que se hacen no solo en términos comerciales, sino también en términos de resolución de un conflicto o una guerra, se va a decir, bueno, a ver, ¿qué obtengo yo a cambio de esto? ¿Y qué podés darme dos en función de lo que obtengo de otro lado? Al final de la historia estas conversaciones se tienen en un lenguaje muy puro y duro, que no es para nada teórico ni es para nada diplomático, si se quiere. Y con el presidente Trump, yo entiendo, conociendo sus características, termina siendo más simple explicarle las cosas en estos términos. Puede ser que a algunas no les termine de convencer, pero me parece que ese balance que tenemos que lograr es posible y requiere, por supuesto, de un enorme trabajo por parte de toda nuestra gente en Cancillería, pero sobre todo de una gran inversión del presidente Macri, que aparte tiene la ventaja de conocerlo y conocerlo bien al presidente Trump. Bien. Finalmente, entonces, Susana, en relación a esto que preguntaba Inés y con su respuesta, vayamos a un caso concreto. Tema Malvinas. ¿Qué se lleva a la Argentina? ¿Qué se lleva a Gran Bretaña en este histórico conflicto que tenemos por el reclamo de nuestras islas después de este G20? Bueno, creo que la primera cosa que se lleva es que un primer ministro del Reino Unido no había estado en la Argentina antes de la guerra. Es un símbolo, pero los símbolos importan. Ha habido una conversación que también interesa. Nadie se engaña de que el tema de Malvinas se vaya a resolver en el corto plazo y de manera fácil. Es un tema muy, muy difícil. Para nosotros es un tema indiscutible, está en nuestra Constitución, así que no hay duda respecto del tema de Malvinas. Pero también es cierto que tenemos que ser capaces de generar en el camino algunas pruebas que nos permitan restablecer cierta confianza mutua que había desaparecido totalmente después del año 82. Yo creo que lo que se ha hecho últimamente, lo que se hizo logrando el reconocimiento de los soldados que desde el 82 estaban así enterrados como soldados sólo conocidos por Dios, es un primer paso. Esto fue un gesto dentro de un plano de acuerdo que habíamos logrado, un esquema que habíamos logrado con el Reino Unido, una hoja de ruta. Fue logrado, fue conseguido y hemos hecho algo que ha sido reconocido por la Cruz Roja Internacional como un ejemplo sin precedentes en cuanto a acuerdos cerrados. El segundo paso que tenía esto era que las islas mejoraran su conectividad aérea con el continente. Cuando hablamos de esto dijimos sí y solo sí se establece seguramente un primer aterrizaje en Argentina continental como prerequisito a cualquier vuelo. Y esto se ha logrado, entiendo que se ha firmado un acuerdo por el cual Córdoba será el lugar en el cual aterrizarán los vuelos. Hablamos también de pesca y de hidrocarburos como temas para dialogar, conversar y discutir, porque mientras que nosotros defendemos totalmente y con todo el valor que tiene la Constitución, nuestro derecho sobre las Malvinas, la explotación de hidrocarburos y la explotación éticola está totalmente fuera de nuestro control. Entonces hemos propuesto que se empiecen mesas de diálogo en este sentido. También es importante porque es una manera de ejercer soberanía al participar. La discusión sobre la forma de resolver el tema pendiente de la soberanía no va a ser pronto, pero todos estos pasos, yo estoy convencida, van a ayudar a que se genere una cierta corriente de respeto y confianza que nos habilite a sentarnos a conversar. Muy bien, Susana Malcorra, muy amable por esta comunicación con la Nación Más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Muy bien. Bueno, ya hemos recibido especialistas internacionales que nos van a acompañar unos minutos para ver cómo ellos han visto esta cumbre todavía en desarrollo. Pero antes... Antes, Juan...